No solamente a partir del debate de esta ley, sino de todas las leyes posteriores y las que hemos venido analizando. El sistema de la Asamblea, es decir, el sistema interno de correos electrónicos tuvo problemas todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Y el texto sobre el cual estoy trabajando es un texto de trabajo que gentilmente tuvo la Comisión que darme para poder trabajar y observar. Pero más allá de esto, señora Presidenta, y con esto termino. Lo importante aquí, por eso les decía, es cuestión de tener esto como ejemplo y proyectarlo hacia el futuro. Si la Comisión pidió que el informe regrese a la Comisión para poder generar uno nuevo con debate interno a la Comisión y no con responsabilidad exclusiva del ponente, era precisamente para que todos los legisladores pudiéramos tener con tiempo todos los textos, de tal forma que no nos refiramos de nuestras intervenciones, unos a una numeración, otros a otra, unos a una versión y otros a otra. No obstante, mi recomendación, General Presidente, de la Comisión sigue siendo la misma. En vez de citar de manera genérica a las autoridades, ponga los nombres para evitar espacios grises de interpretación y para evitar conflictos de competencias. Gracias, señora Presidenta.